¡Suscríbete al canal! Crea una y otra vez. Muchas gracias, muchas gracias a nuestra ganadora que me mandó su dibujo, un dibujo hermoso y bueno, pues vamos a ver ese dibujo, el cual yo estoy muy contento de haberlo recibido y de que haya participado mi ganadora Marisol. Muchas gracias Marisol, muchas felicidades. Espero que estés muy contenta como yo lo estoy y muy pronto te estaré haciendo llegar tu regalo, tus regalos. Espero que los disfrutes mucho en compañía de todos tus amigos, tus amigas. Crea una y otra vez con Crayola, una experiencia realmente inolvidable. Muchas gracias al equipo de Grupo Cerna, muchas gracias a Crayola México por la experiencia. Estamos muy, muy contentos y más contentos están nuestros suscriptores al recibir este tipo de muestras. Y bueno, pues sigue participando, comenta, suscríbete porque se vienen cosas enormes en el canal. Yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias, un abrazo a todos y hasta siempre.